Bienvenidos a un nuevo video, yo soy DreamShore y esta es la mejor semilla de Minecraft de la 1.19.41 Si a ti te gustan las herrerías, padrino, aquí no encontrarás ni una ni dos, sino seis herrerías en un mismo lugar Al igual que un portal arruinado, dentro de ahí estará la fortaleza y una super bastión completísima Y para cerrar con broche de oro vamos a tener un spawn de calacas y mucho más Así que empecemos con el video Todo esto encontrarás en esta semilla Muy bien amigos, ya estamos en la semilla y vamos a spawnar en este lugar Y muy rápidamente cerca del spawn vamos a tener esta villa, este ranchito que tiene muchísimas cositas Vamos a ponerlo de hecho desde acá porque en esta, en esta, en esta villa vamos a... Ay no tengo mi esquina Bueno, vamos a encontrar seis herrerías señores Y bueno, vamos a verlas poco a poco Así que vamos a empezar con la primera, aquí vamos a encontrarla y vamos a tener todo esto Podríamos tener... ¿Cuántos diamantes? Tenemos tener muchísimos diamantes, tendríamos acá cuatro diamantes Al igual que un poco de armadura de hierro, eh padrinos Ya tenemos casi todo de hierro y de hecho bueno vamos a encontrarnos acá la segunda herrería que en este lado vamos a encontrarnos más cositas que son... Miren, podemos encontrarnos tres manzanas al igual que, bueno, botitas y una montura que eso nos va súper bien pues para montarnos sobre Vicente, ¿no? Y bueno, en este otro lado vamos a encontrarnos la otra herrería y vamos a tener todo de esto, vamos a agarrarla de hecho y bueno tendríamos ya cinco de obsidiana que de hecho eso lo vamos a utilizar y bueno... Bueno, ahí les dejo un recordito a los aldeanos y bueno vamos a irnos al otro lado que es acá, aquí tendríamos creo que la cuarta, creo que es la cuarta herrería En esta vamos a encontrarnos manzanitas al igual que un pico de hierro que ese sí lo vamos a... es muy necesario tenerlo, es necesarísimo tenerlo Y bueno, en esta vamos a tener ahora sí ya lingotes de hierro al igual que un poquito más de armadura para nuestra supervivencia en Minecraft Pero vamos a la última y en esta última señores vamos a encontrar no uno ni dos sino muchísimos diamantes Tendríamos ya diez, bueno acá serían diez diamantes pero los que teníamos antes tendríamos ya catorce diamantes, catorce diamantes tendríamos acá Y eso no es todo porque en este otro lugar vamos a tener una de estas lugares abandonados Una fortaleza abandonada, una, bueno, un spawner abandonado Ah, ya sé, ya sé, la dislexia, la dislexia me da muy duro Bueno, en esto vamos a encontrarnos en un cofre y en este cofre vamos a encontrarnos, pura shit, ¿no? Podríamos encontrarnos una bota de protección luna y agilidad acuática, acústica Pero bueno, vamos a entrar y vamos a ver qué tenemos adentro del... ¿Qué? ¿Aún no te has unido al canal? Los beneficios son estar en un room, todos juntos, insignias del canal, emojis exclusivos, mención como patrocinador en un video y mucho más No esperes más si entra a la trinchera Muy bien, señores, ya entrando al Nether, vamos a irnos para este lado, está súper cerca la fortaleza del Nether O sea, está súper cerca, es una grosería encontrarla Porque luego, luego la encontraríamos, está súper grande, como pueden ver, acá podemos entrar Y pues podemos tener muchísimas cositas Ah, bueno, por acá no, pero bueno, aquí vamos a encontrarnos muchísimas cosas en la fortaleza del Nether Ya saben que aquí está súper chistado para tener aquí a estos señoritos que estamos acá de estos lados Y bueno, ya tenemos acá diamantes, más diamantitos y más cositas Así que, bueno, vámonos para el siguiente lugar Padrinos, ya estamos al siguiente lugar en el cual es una bastión Pero no es una bastión común y corriente porque son las bastiones súper grandes, como pueden ver Vamos a ver qué tenemos en estos cofres en este lado Y bueno, a ver, vamos a ver qué nos encontramos en estos lados Vamos a encontrarnos muchísimas cosas, muchísimas zanahorias de oro Al igual que más de obsidianas, ya tenemos nueve de obsidianas en total Y al igual que, pues, coraza, ¿no? Coraza y un poquito de flechas Al igual que un pico con irrecompilidad 3, fortuna 2 y eficiencia 3 Este pico de diamante está súper, súper chistado Ustedes me lo pueden confirmar en los comentarios Y bueno, en este otro lugar vamos a encontrar los otros dos cofres Que en este vamos a tener otro pico de diamante que tiene fortuna 1 Está súper bien tenerlo Al igual que en este otro lado vamos a tener obsidiana, llorona También chuletas de cerro y botas de oro Pero bueno, aquí lo importante, lo cool, lo chido Va a ser hasta acá abajo Porque hasta acá abajo vamos a tener de estos lugares súper Ay, miren, es de doble, es de doble Vamos a tener en este otro lado botas de diamante Y al igual que un casco de diamante Un lingote de inframuditas Señores, ya tenemos lingotes de inframuditas súper rápido Al igual que en este lado vamos a encontrar unos cascos de diamantes Y coraza de diamante Que de hecho ya no me caben en ningún otro lado Y al igual que vamos a tener más lingotes de inframudita Que eso es lo súper cool, lo padre Y miren, ya tenemos más cofres en estos lados Vamos a encontrar una manzana de oro Que de hecho ya venía llegando, ¿no? Ya nos hacía falta tener una manzana de oro Al igual que en este otro lado vamos a poder encontrar otro cofre Creo que sí lo había visto de rojo ¿Había visto un cofre de rojo? Aquí está, sí, 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 aquí estaba A ver, déjenme, no me vaya a quemar Aquí vamos a encontrar unos tres de obsidiana No manches, tenemos un buen de obsidiana Allí tenemos para hacernos otro lugar para irnos Y bueno, vamos a ver si encontramos más en este lado Creo que ya no habíamos encontrado otros lados Está súper chetado este lugar Ustedes me lo pueden decir Todas las cosas que están acá están súper confirmadas Así que, bueno, tendrían que venir para poder confirmármelo Pero bueno, saliendo del portal del Nether Pues vamos a irnos para este lado Y acá vamos a encontrar algo muy raro Bueno, no es algo tan raro Pero es algo muy padre que muchas personas me lo pidan Así que vamos a tenerlo acá Acá vamos a irnos a estas coordenadas Y si nos bajamos, llegamos hasta la capa número menos 24 Y nos encontramos un spawner de calacas Así es, señores Si a ustedes les gustan las calacas Pues aquí están Aquí si les gusta la huesuda Aquí la van a encontrar Y bueno, aquí vamos a encontrar más cositas Lingotes de hierro Al igual que pólvora Aquí podemos encontrar más pólvora Y huesos Ya serán unos huesitos para el deshuesado Y bueno, muchísimas gracias por ver este video No me he puesto mi skin Pero bueno, ya me la tengo que poner Y bueno, pues muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!